Esta es la historia de Hank Morgan, alguien que viaja en el tiempo y utiliza su conocimiento del siglo XIX en Camelot. Todos creen que es un mago y vive toda clase de aventuras. ¿Volverá a su tiempo? ¿Cumplirá su propósito de crear una república? Quédate hasta el final para descubrirlo. Suscríbete para más videos, ponle like, compartí y comenta. Así ayudás a que el canal crezca. Ahora sí, el resumen de un yankee en la corte del rey Arturo. Mark Twain conoce a Hank Morgan en el castillo Warwick. Lo ve como a un desconocido que tenía familiaridad con las armaduras antiguas. Según hablaba, suave, agradablemente, daba la impresión de que se desvanecía imperceptiblemente de este mundo y de esta época. Exactamente igual como Mark Twain hablaba de sus amigos o enemigos, así hablaba el desconocido de Sir Lancelot, Sir Galahad y todos los grandes de la Mesa Redonda. Se volteó hacia él y al igual que podría hablar del tiempo o de cualquier cosa corriente, le dijo ¿Usted habrá oído hablar de la transmigración de almas? ¿Sabe usted algo de la transposición de épocas y de cuerpos? El guía de turismo menciona una cota de malla que tenía un agujero por una bala y el desconocido dice que él vio hacerlo. Mark Twain, junto al fuego, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, lee un cuento de Thomas Mallory. De cómo Sir Lancelot mató dos gigantes y liberó un castillo. Allí llegaron ante él 60 damas que se arrodillaron y le agradecieron por haberlas liberado. Después cabalga por valles y ríos hasta que encuentra acogida en la casa de una anciana. Al poco tiempo ve por la ventana que tres caballeros estaban luchando contra uno. Entonces se puso su armadura y salió y les dijo que lucharan contra él. Los tres se pusieron a pelear contra Lancelot. Sir Kai fue a pelear también contra ellos, pero Lancelot les dice que no quiere su ayuda. Los otros tres terminan rindiéndose y Lancelot le dice que se rindan con Sir Kai. Les dice que vayan a la corte del rey Arturo y se rindan con la reina Winniver. Mark Twain deja el libro y se dispone a escuchar el relato del desconocido. Dice que es americano, de Connecticut, que su oficio estaba relacionado con el de armas, cañones, calderas, toda clase de maquinaria. Fue en esa fábrica donde un compañero suyo le da un gran golpe en la cabeza y el mundo se oscureció. Cuando recobró nuevamente el sentido y estaba debajo de un roble, un hombre a caballo con armadura lo miraba. Le pregunta si quiere ajustar. El yanqui responde que se largue a su circo o lo denunciará. El caballero retrocede con su lanza en la mano y Hank se sube a un árbol. Afirmó que era cautivo de su lanza. El yanqui decide seguirle la corriente. El caballero lo lleva a Camelot. El desconocido estaba durmiéndose y le da el manuscrito a Mark Twain donde había empezado a escribir su historia. La gente salía de sus casas y se sorprendía con la presencia del yanqui. Mientras saludaban humildemente al caballero pero no parecía prestarles atención. El yanqui piensa que Camelot debe ser el nombre del manicomio, que el de las justas lo estaba llevando. Habla con un joven con calzas ajustadas que parecía de buen carácter y contento. Le hizo toda clase de preguntas sobre su ropa. Él menciona haber nacido en el año 513. A Hank le agarra un escalofrío. No podía creerlo. Le pregunta si todos están en su sano juicio. Le responde que sí. Le pregunta dónde estaba y le dice en la corte del rey Arturo. También le dice que era el año 528, 19 de junio. Su razón no lo creía y encuentra la única prueba válida para él. Sabía que ocurriría un eclipse el 21 de junio del año 528 y empezó 3 minutos después del mediodía. Mientras que llegara ese momento, prestaría atención a todo lo que ocurría. Clarence le dice que el hombre que lo trajo es Sir Kai y que será su prisionero. Lo arrojarían a una mazmorra y esperaría que sus amigos lo rescatasen. A menos que se pudriese antes. Las personas de ese gran salón parecían creer cualquier mentira y contaban narraciones de sangre y sufrimiento. El shankie no era el único prisionero. Había muchos otros ahí. Muchos de ellos mutilados o acuchillados. No se les oía exhalar un lamento o quejido. Lo cual le hizo pensar que ellos también se habían comportado así con otra gente y ahora era su turno. Las conversaciones de la mesa redonda consistían en monólogos de las aventuras en que los prisioneros habían sido capturados. En aquel momento, seis u ocho prisioneros se levantaron y le suplicaron a la reina que ella eligiera su destino. Dijo que lo hacía por orden de Sir Kai. Clarence le susurra al oído que cree que es mentira. Todos los ojos se sentaron con severa interrogante en Sir Kai. Y este narró cómo Sirland se los mató a siete gigantes, liberó a 42 doncellas en cautividad y venció a nueve hombres. Aparece Merlin y cuenta una historia que ya había contado infinitas veces antes. Cuenta cómo Arturo había perdido su espada y fue entonces cuando Merlin lo había encaminado a un lago, donde el rey descubre empuñado en una mano una hermosa espada. La doncella que la sostenía era la dama del lago y la espada era Excalibur. Sir Kai contó que había encontrado a Hank en una tierra de bárbaros, los cuales llevaban todos los mismos ridículos atavíos, que era para librar al portador de daño de manos humanas, que había deshizo el encantamiento con una oración, vencido a 13 caballeros y a él tomado como prisionero. Dijo que al intentar escapar saltó a un árbol de 200 pies de altura y que lo sacó tirándole una piedra, que casi le deshizo los huesos. Terminó condenándolo a morir el día 21 al mediodía. En la celda, Hank le dice a Clarence si puede ayudarlo a huir por ser su amigo, pero él le dice que estaba asustado porque Merlin había lanzado un hechizo contra cualquiera que quisiera liberarlo. Hank ríe y se le ocurre una idea. Le dice que él es hechicero y que conoció a Merlin hace 700 años y siempre renace con un hombre diferente, pero que no es un buen hechicero, que en cambio él era el supremo, un gran mago, que haría que ocurra una calamidad si le hacían daño. Clarence va a contarle al rey Arturo y regresa diciendo que Merlin exige que le diga cuál es esa calamidad. Hank se le ocurre decir lo del eclipse y con tono dramático le explica que sumirá el mundo entero a la oscuridad mortal de la noche, hará desaparecer el sol y jamás volverá a brillar. Hank escucha pasos y cree que vienen a pactar, pero en realidad eran unos soldados que le dicen que el cadalso ya estaba listo. Habían adelantado la ejecución un día. Clarence le dice que gracias a él se obró el cambio. Lo hizo para que oscureciera el sol un poco ahora y salvar su vida, pero que no dañara el sol. Hank, a través de su pene y desgracia, pudo decir que perdonaría el sol, pero no tuvo el corazón de decirle que lo había arruinado y enviado a la muerte. Apilan la madera a su alrededor e iban a encender la llama que lo mataría. ¿Lograría salvarse de esto? ¿Cómo se las va a ingeniar? Suscribite y prende la campanita de notificaciones para saber cómo continúa esta historia. El próximo viernes subo a la siguiente parte.